Bien encantados de recibir a su mejor público. Con usted como siempre su único ser atlas. Hoy hablaremos un poco sobre el proyecto Krodo. Tan buena vista para ti y el tema de este número será cómo pasar clic en Krodo. Y empezamos. En este momento estoy en Twitter Krodo y vemos lo siguiente. El proyecto anunció la noticia del lanzamiento de quien él satió. Ahora todo el mundo puede pasar por él. Y para ser más precioso podría haberlo hecho. Lamentablemente esta etapa ya está cerrada. Pero lo analizaremos porque será útil en el futuro. A ver qué nos da. Y empezar con lo siguiente. Para cambiar su asignación de IDO, Krodo primero de pasar por Kik para que el equipo pueda probar si eres humano y si pudieras participar en el futuro IDO. Este es uno de los puntos importantes. Si por ejemplo se presenta una situación como. Hago una asignación pero olvido pasar Kik. Simplemente pierde la oportunidad de canjear tokens. Y en esta etapa de verificación se dieron varios días. Y ahora ya te damos porque necesitas pasar Kik si eres un embajador del proyecto Krodo. No importa si estás en la primera época o en la segunda época. También debes verificar su perfil para recibir su recompensa por el programa de embajadores de tokens Krodo. De esa fortuna demanda aquellos que no lo añal, ellos no podrán obtener su Krodo. Y ahora comprendamos cómo pasar Kik. Primero debemos ir al sitio de Krodo, vaya a la bestiaña. Para embajadores y lo que debes hacer, clic en el perfil debajo de su boltero habrá un botón. Vaya a Kik. Haces clic en el debares tener una ventana donde deberás descargar tu documento. Puedo hacer un pasaporte o una licencia de conducir tu jelegas. Solo debas fotografiar el frente y llen bujente calidez. Y eso será suficiente. Lo principal es que todo era claramente visible. Y en un par de días el equipo preserra su formulario. Después de pasar la verificación se describirá el siguiente menjaje hasta completando Kik. Ahora puede canjear su asignación de IDO y recoger los tokens que se enviarán a su billeta para el programa de embajadores o para la ronda pública 9 donde gano la asignación. Eso es todo lo que tengo. Gracias a todos por su atención. Esta información le será útil en el futuro ser amigos.